Que me dieron imponente cuando traba en el negocio No se los niego porque confiar es bueno pero no confiar es mejor Aquí en el sol, aquí empezó mi historia de muy chamaco Pero eso sí, vamos subiendo sin pensar pero sin pausa He sido vago y bien recuerdo de ese morrito lo he sido Y solo dos vicios, hacer dinero y las mujeres mi delirio Y yo sé que la vida me premió porque luché Que la vida me lo dio por merecer Y por eso hoy en día me va bien Aquellos rezos que mi madre le dedicaba al señor Me protegieron y se hace falta una derecha en mi cintura solo para protección Y en recuerdo esos consejos que me regaló mi viejo Firme el machete para limpiar esa vereda que me hizo por caminar Digo firme con los señores que la mano un día me dieron No soy dejado pero respeto a quien respeta y a quien tiene en mi mano Hombre sencillo y me presento, soto mi apelativo Ya me despido, las atenciones agradezco Yo soy el chaque para todos mis amigos Y yo sé que la vida me premió porque luché Que la vida me lo dio por merecer Y por eso hoy en día me va bien You too, you too, you too You too, you too Gracias.